No me he perdido el vicio, señor No tenía sentido tanto dolor, pero llegó Cristo con vendajes de amor Pudió mis heridas y me rescató, tu gusto en mi vida lo hará por ti hoy No dudes siquiera, no mira en tu condición Ya no quiero más de este mundo, ya no quiero, no Ya no quiero nada si no tengo tu amor Ya no quiero más de este mundo, ya no quiero, no Ya no quiero nada si no tengo tu amor Ya no quiero nada si no tengo tu amor Ya no quiero nada si no tengo tu amor No llegó Cristo con vendajes de amor Pudió mis heridas y me rescató, tu gusto en mi vida lo hará por ti hoy No dudes siquiera, no mira en tu condición Ya no quiero más de este mundo, ya no quiero, no Ya no quiero nada si no tengo tu amor Ya no quiero más de este mundo, ya no quiero, no Ya no quiero nada si no tengo tu amor 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 si no del amor Si no te da tu amor No quiero que me endangered Gracias por ver el video